Bueno chicos, en esta oportunidad les quiero presentar una app para lo que es para el grabado de pantalla o lo que están viendo ahora mismo es esta app que está con una cámara es esta app bueno, es super fácil bien fácil, bien fácil yo en este momento estoy usando esto solo descarga de la play store screen recorder en este momento estoy grabando no te pide mucho es super fácil de utilizar para cualquier cosa que quieras les recomiendo mucho esta app para aquellos que quieren hacer un grabado de pantalla bueno, eso les quiero decir gracias 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 gracias